Ya estamos con Borja Strada, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Llevamos bien el entreno o qué? Cansado ya, eh. Mira, queremos hacer mountain bike y hemos quedado en el centro de Plaza Cataluña, eh. Puta madre, además. Con dos cojones. Como dos jefazos, eso sí, por carretera, eh. No vaya a ser que llegando ya a la carretera de las aguas. Y ahora sí que va a tocar pillar un poco de caminito del ERE. Ya era raro que ayer no nos encontráramos a ningún coche follando, tú. ¡Epa! Yo tan listo que he venido con la Reflex porque graba mejor cuando no hay luz que una Action Cam o que una GoPro. Y eso sí, tengo que poner el autofocus porque si no esto se vuelve. ¡Mira tú qué vistas de Barcelona, no hay! He dicho, Borja, no te preocupes. Tú que vas en monoplato, que vamos el llano hoy. Mira el llano que tenemos por ahí. El clásico perfil rodador. Sí, sí. Cuidado que vamos a empezar a seguir el track. ¿Cómo lo ves esto? No sé, eres tú, ¿quién sabe cómo va? ¡Hostia! Soy gafe, pero especialista justo a tiempo. Se acaba la luz y de repente digo, hostia, Borja, que se me ha fundido. Pues mira, mira lo que me sale de luz ya. Una puta mierda. Nada. Entonces hoy sí que me he traído la cinta, la batería y a cambiar otra vez. Nada, tenemos tiempo, ¿eh? No te preocupes. No, no preocuparse. Todo como ser MacGyver. Mira, mira, mira. Hostia, que va a entrar la presión. Eso va muy holgado, ¿eh? Esto va a aguantar. Pero enrolla un poco el cable, tío. Bueno, por aquí... Yo creo que esto va a aguantar. Y ahora aquí le pongo otro remache final de existencias. Dos opciones. Venga. O carretera aburrida. Sí. O bosque lleno de jabalís y emociones. Bueno, y tres McDonald's. Ah, pero... Pero esto luego, ¿no? Sí. Va, pues bosque, bosque tú. Mira tú qué pedazo de vistas. No sé cómo lo hago, pero todas las putas subiditas, todas las putas cuestas de estas, me pillan siempre grabando, tú. El inútil del San Juan. Hostia. ¡Yepa! Pues Dios, señores, si ya me gustaba mucho lo de salir a correr de noche... Hostia, tú. Esto de salir en mountain bike de noche, caminitos, carrerita, bosque y lo que sea, me está flipando, tú. Faltaría una pajuela y todo perfecto. Cuidado, que el Borja me ha traído por el bosque encantado de Big Fish Ups. No me vas a querer penetrar o algo así, ¿no? Estoy a punto de ensartarte. Hostia, porque esto de aquí, yo no lo acabo de ver del todo claro, tú. Aquí, sí que como salga un jabalí, yo me desmayo directamente. O sea, no pienso ni llorar. Uy, 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 uy. Ojo que esto se estrechece. ¿Esto no es la jungla de Costa Rica o qué es esto? Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¿Tú quieres decir que vamos bien por aquí? Sí, sí. ¿Sí? Ay, ay, ay. Oye, si muero di que era muy valiente, ¿eh? Pero esto, el track este, lo ha sacado de una peli de miedo, ¿de dónde pollas ha sacado el track este? ¿Ves? Nos va a salir aquí el Freddy Krueger. Moría track el resplandor. Ay, ay, uy, 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 que aquí hay gente. Ay, 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 ay. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Que nos llaman los hermanos pie al suelo. Aquí, como... Uy, oh, qué susto, tío. La moto esta, di que ya nos viene un puto jabalí roncando. ¿Un jabalí roncando? Sí. No, no, además escucho... Digo, hostia. Bueno, venga, va. Que no pasa nada. Uy, uy, uy. Ah, no, que se ha borrado. Bueno, aquí... Esto lo cortamos del vídeo y decimos que hemos bajado todo el del tirón, ¿eh? Hemos ido a parar a la central eléctrica de Endesa. Hemos venido a desvalijar la casa. Estamos en casa de Iván Zugasti. Siempre dicen que hace rodillo de noche y de madrugada y que no duerme nunca. Hemos venido a comprobarlo. Hemos mandado un DM al Zugasti diciendo que estamos fuera de su casa, que tengo hambre y que me dé algo de comer, pero se ve que no se conecta a este. Este es un mensaje para Rubén Gadea. Rubén, hemos cumplido. Aquí están las bicis. Este es un mensaje para Andrea Ferrandis. Andrea, hemos cumplido, pero tenemos un problema. No hemos podido evitarlo. Es que, claro, vamos para casa, pero la verdad es que no hemos comprado un helado. Esto está bien. Porque no tenían. También es verdad que no funcionaba la máquina. Pues nada, esto que acabáis de ver es el entreno de ayer nocturno que nos pegamos con Borja Estrada. Esta noche prometo que descanso porque ya llevo dos noches seguidas entrenando con Borja Estrada preparando la Powerade Series MTB Non-Stop Barcelona-San Sebastián, 753 kilómetros. Que sepa que gana perra que hacemos con Mercé Borja, Odey y yo mismo. Entonces a disfrutarlo mucho. Pero, aparte de entrenar y aparte de disfrutar y aparte de la comilona, ayer me abrí Snapchat. ¿Qué es Snapchat? Pues muy fácil. Una aplicación para el móvil en el que todos los vídeos que vas grabando la gente los puede ver al momento en que tú los grabas. Es como si fuera el vídeo del día, pero consumido en ese mismo momento. Aquí están los vídeos que grabé ayer y entonces si vais, os bajáis Snapchat y buscáis Valentí San Juan todo junto y todo pelado y todo loco y todo lo negro y ahí me encontraréis. Nos vemos en el Nap... Soy un triunfador, me he instalado el Snapchat. Ay, coño, esto había que grabarlo en vertical, ¿no? Ahora que tengo Snapchat hará falta saber cómo funciona. Me aparece Valentí San Juan y al lado un 23. ¿Alguien sabe qué? Porque el tamaño de abajo no es y la edad tampoco. No he llamado yo a mi padre todo contento y digo, papá, papá, vas a estar orgulloso de mí que me he hecho el Snapchat. Y me dice, como te funcione igual que Tinder, y digo, pues también es verdad. Pues ya estamos listos, que nos toca el entreno nocturno otra vez. ¡Bajo, bella! ¡Carrón la puta que me había dejado el casco! ¡Eh, tontas! Y aquí es por donde nos estamos pegando el entreno nocturno. ¡Tira pa'bajo y no pongas pie al suelo, coño! Empieza el día con alegría y una polla. Empieza el día con una ducha de agua fría. ¡Ja! Y os diréis, coño, Valentín, ¿pa' qué te duchas con agua fría teniendo agua caliente? Que esto está en la guerra civil ya. Es que yo soy muy de pajuelas. Y a la que pongo agua caliente me empiezo a tocar la manivela. La vuelta al centro comercial, eso sí, en CXI. Presento la nueva manera de ir en Longworld. ¡Eh! ¡Míralo! Ahí está. Ahí está. He adoptado a Odeid y le llevo por los sitios. Sin las cosas importantes, se deciden así. ¡Pero, cala! ¡Pero, coño, tío, qué carajo! Es que esto sale de Nacho, tío. Entonces, el trabajo de Gordon Sheen hoy lo va a hacer... ¡No!